Para hoy tengo un pollo rostizado con vegetales. Vamos a prepararlo. Para preparar nuestro pollo, vamos a poner un cuarto de aceite de oliva. Puede usar el aceite vegetal. Vamos a poner aquí. Un cuarto de aceite. Vamos a poner un cuarto de pimienta. Un cuarto de rosemary o romero. Vamos a poner cebolla en polvo. Una cucharadita. Perejil seco. Una cucharadita. Aquí tenemos tres ajos machacados. Vamos a poner un limón. Y una cucharadita de sal. Siempre la sal es al gusto. Yo le voy a poner aquí. Una cucharadita. Y revolvemos. Y reservamos. Aquí tenemos nuestro pollo. Lo consigue de 3 a 4 libras. Este pesa 4 libras. Y le amarra las piernitas con este tipo de hilo. Hilo de cocina. Le amarra las piernitas. Y lo sujeta. Ahora vamos a ponerle nuestro condimento que hemos preparado. Y vamos a reservar un poco para nuestros vegetales. Vamos a darle masajes. Por todos lados. Ya lo tenemos súper limpio. Por atrás. Por las piernitas. Las alitas. Y lo dejamos un rato marinando mientras que le picamos nuestras verduras y el va al horno. Una hora y cuarto. Siempre les digo. Usted chequee. Porque si su horno es diferente. Usted le pone un poco más. Si usted ve que ya está listo. A la hora lo saca. Bueno. Vamos a preparar las verduras. Aquí tenemos 7 papitas rosadas. Usted puede poner más. Si su familia es más grande. Puede comprar un pollo más grande. Como nosotros somos 2. Tenemos un pollo pequeño. Voy a poner 7 papas que ya están lavadas. Tenemos 3 zanahorias. Igual. Usted si su familia es grande. Usted aumenta todo. Vamos a cortar las zanahorias a la mitad. A la mitad. Las papas se van con cáscara y todo. Tenemos una cebolla mediana. La partimos a la mitad y nuevamente. Esto es lo que va a llevar nuestro pollo rostizado. A nuestra verdura le vamos a poner 2 cucharadas de pantequilla derretida. Más la mezcla que nos había quedado. Esa mezcla se la vamos a poner a nuestros vegetales. De esta forma. Y vamos a revolver. Para que nuestros vegetales tengan un buen gusto. Así. Ahora. Usted puede tener. Una bandeja. Para colocar su pollo. Yo lo voy a hacer en mi sartén. Que es especial para el horno. Y en este momento. Le vamos a comenzar a poner. Nuestros vegetales. Puedes poner brócoli, coliflor. Todo tipo de vegetales. Y es un pollo que se cocina. En 1 hora y 15 minutos. Muy rápido. Por hora y cuarto. Todo esto se lo vamos a agregar. A nuestro pollo. Y verdura. Vamos a ponerlo al horno. A la hora lo revisamos. Si necesita más. Le dejamos 15 minutos. Ha pasado nuestra hora. Y 15 minutos. Y nuestro pollo está listo. Lo hemos cocinado a 400 grados. Ahora le vamos a poner papel de aluminio. Lo dejamos 10 minutos. Y lo servimos. Nuestro pollo rotizado está listo. Ya saben. Dedito arriba. Pueden buscarlo en mis redes sociales. En Instagram. Facebook. Y Twitter. Si les quiere. Pueden buscarlo en mis redes sociales. Vamos a ponerlo en mis redes sociales.